Hola, este es el tercer día. La verdad que las noches son bastante pesaditas porque me levanto cada tres horas a caminar un poco porque estar boca abajo es un poco incómodo. He logrado ponerme de costado un ratillo y tal y luego tengo que levantarme. Bueno, el dolor está. El dolor está. No es tan exagerado, pero va bajando. Va bajando. Es molesto porque la faja te aprieta tanto todo que quieres quitarte. Y bueno, es incomodidad más que dolor. Dolor solo en los glúteos. Ahí sí, ahí sí. Y nada, a descansar. La verdad que tengo muy pocas ganas de comer. No tengo apetito. Pero tengo que comer como huevito duro, aguacate, jamoncito de pavo y agua. Y bueno, ya está. Quiero que acabe ya. El lunes empiezan mis sesiones de masajes para que me puedan, se llama masajes linfáticos, creo, para echar todo el líquido que tengo porque te hinchas, para echar toda la medicación que tienes dentro y todo. El lunes empiezo. He cogido 10 sesiones de una hora para que me vayan desinflamando. Las 10 sesiones donde voy a ir valen 390 euros. Y bueno, habrá que pagarlo. Porque si no te haces esos masajes, te quedan como fibrosis. Te quedan fibrosis, te quedan como unas bolas ahí y no se ve bien. Entonces, para que vayan suavizando y que no queden esas cosas, pues te hacen los masajes linfáticos. Bueno, eso es todo. Mañana mi cuarto día y el quinto me van a hacer la revisión. Y a la noche dices algo también. Sí, a la noche te cuento qué tal he pasado la tarde. Es la hora de la cena. Ya hemos cenado ensaladita con pollito. ¿Qué has comido hoy, Kreyle? Comer a la tarde. Dos latas de atún con un huevo duro y un plátano. Y claro, tú te pasas todo el día en el apartamento. Sí, caminando, echada, me duermo. Pero no duermo, ¿eh? Estoy ahí, arrecostada, de boca abajo. ¿Qué es lo más agobiante de esto? Tengo dolores, pero como si hubiera ido al gimnasio, agujetas. Pero ya está. Lo demás es molestia. Molestia de la faja, de la cosa dura que tengo aquí dentro, que me la tienen que quitar el viernes. Y... Y eso. El cenado se me está haciendo súper larga esta semana. Súper, súper larga. Estoy deseando que sea viernes. Viernes. Que me quiten esto. Que me hagan las curaciones. Las curaciones. Y poderme duchar. Porque no me he podido duchar desde el lunes, que fue mi operación. Pero eso es como siempre, mi amor. Ya. Tú te duchas una vez a la semana. No, eso es mentira. Y bueno, nada. Mañana es jueves todavía. Me queda todavía otro día más. Y nada, ya veremos cómo es después del viernes. Quiero saber cómo voy a estar, si voy a seguir teniendo estas pequeñas molestias. Espero que como ya me quitan esto del medio, esta cosa dura, voy a estar más... Me voy a poder mover más. Vamos a verlo. Y nada, el lunes empiezo mis masajes. Y espero encontrarme mejor. Más animada. Bueno, hasta aquí el vídeo. Ya te iré contando. Chao. 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 Gracias.